Por fin que yo me cede, por fin que yo me cede Por fin que yo me cede lo que nunca se creía Por fin que yo me cede, por fin que yo me cede Por fin que yo me cede lo que nunca se creía Ya estuvimos juntos pasando luna de miel Por toda la costa y llegamos a esta montería Ya estuvimos juntos pasando luna de miel Por toda la costa y llegamos a esta montería Porque así son los hombres, porque así son los hombres Cuando uno menos piensa lo hacen cambiar de vida Porque así son los hombres, porque así son los hombres Cuando uno menos piensa lo hacen cambiar de vida Uno les da un beso y siempre piden la pruebita Se amañan probando y quien se los quita de encima Uno les da un beso y siempre piden la pruebita Se amañan probando y quien se los quita de encima Por mi salió Mercedes y no salió casada Por mi salió del rancho la que tanto presumía Por mi salió Mercedes y no salió casada Por mi salió del rancho la que tanto presumía Alguien me decía que nunca la sol sacara y ahora le hace falta si no le hago compañía Maldita sea mi suerte, deshonre a mi familia, con un hombre casado me siento desamparada Maldita sea mi suerte, deshonre a mi familia, con un hombre casado me siento desamparada Negro descarado te cruzaste en mi camino, y ahora por tu culpa ni soltera ni casada Negro descarado te cruzaste en mi camino, y ahora por tu culpa ni soltera ni casada ¿Por qué sufren Mercedes? ¿Por qué sufren Mercedes? Tú no eres la primera ni la última que ha caído ¿Por qué sufren Mercedes? ¿Por qué sufren Mercedes? Tú no eres la primera ni la última que ha caído Yo tenía que buscar contigo mi solución, porque a mi mujer le dio por cambiarse marido Yo tenía que buscar contigo mi solución, porque a mi mujer le dio por cambiarse marido Pero si nada se siente hay hombre, es que estamos muy enamorados Porque la experiencia de los hombres, siempre son mejores los casados Y sabroso Y sabroso Y sabroso Y sabroso